El de Simon, el de Vilo Mira los tenis, los psicoteros no los llevan Esos son los psicoteros, y ahora? Y ahora? Coño, Vilo, psicote, vale? Ya no es psicotero, ahora es él, ya tu sabes Ahora son 20 tenis que se va a comprar Comparejo, déjame un camarazo a nosotros Que corra Ay, que caba un brazo, porque sentí Pues bebé, residente, salte me de ahí Salte me de ahí, que voy a grabar pa allá Salte me de ahí, que voy a grabar pa allá Te va a pegar hoy pa arriba, que es así Diga Maestro Montro Bueno, el Maestro Montro de los Minas Está ligado, ligado A usted le gusta la cámara, porque usted es de 20, siempre y medio Alvino, hoy me cago en ti, mamá Coño Patrón, coge esa guineo para que lo suba Ah, venga, pacuero Esa es la llegada, cogelo Mire Maestro, mamú piñol Esto es antes de la checha, que se pone sábana No, 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 pero güey Bueno, mi gente, vamos a ver lo que es de sal, no de la pasola Martillo en la puerta, martillo en la puerta Vamos a verlo, trae tres de ellos, trae ustedes, porque está entre los tres Maidillo Venga, vamos, cuchillos Toma para allá, cuchillos, ¿no? Vamos, vamos, trae Vamos, trae cuatro, trae cuatro Malita, ven Vamos, el otro de mí, lo que me queden Malita Vamos, dice, maidillo Malita 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 porque en este caso yo le dije que me lo voy a dejar ahí la sábana gusha que costó 1500 dólares ya se la regalaron y verificando su pieza medica durado 28 milímetros sin lima monstruo no cae un calibrador robo que tiene que decirle y es fácil como tan fácil me habian hasta lo que hay soncillos vale no 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 en una niña una niña se revisa damas damas de satanás llegará la carrera es el año maestro maestro damas me dice nemonio a llegar a la carrera ese maestrillo sus atanás diablo vale No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay como cuatro mecánicos Jairo Lima, tú eres demasiado duro, loco unos flaps, que tú vas a ver te pasan duro, eh valores que están aquí tienen valores que le faltan Miren, miren los cuernos ahí de Jovan HD, el Mamatoto, el de Amanoel Miren, miren los cuernos ahí Ponen piezas, ponen piezas Metálicas criotas Me estás defendiendo, tú tienes un dolor como él pero me estás defendiendo a mí El monstruo pone claro, yo hay tecnología El monstruo de la mina pone claro, yo hay tecnología La neta Y yo pongo claro a Jairo Lima Jajajajaja ¡Milo el psicote, coño! Ya, ya se ve la que le vas a dar a mí el psicote ¡Ey! No, ese parece un amigo mío que le llaman Joan HD Tiene unos cachos así mismo Ese es Cueynú Miren, Joan que amigo mío, es mentira Usted no es de ahí Pregúntale al monstruo que es por lo que hay pedido de Joy Technology Para ahí si quiso con Rey Pero dígale algo, miren el delimonte, dígale algo Dígale algo, dígale algo abogado Que lo diga A ver cuando, cuando iban a Casay Para con Rey, en la Sistenta, para decirme otro quiso ¿Qué pasó? ¿Quién quiso? ¡Vamos por la casa de este o que es que le va a dar a mí? ¡Vamos! 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 ¡No, va mejor en este! Yo lo subo ahorita y usted lo ve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu pediste cuarenta casas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diga maestra! ¡Vamos! ¡Alúceme aquí! a mi peso todo el abogado ya ustedes saben yo soy mecánico yo ando a 14 kilómetros los hechos ya lo estaba ayudante de verlo vale digamos abogado y eso fue hecho allá el camión de agua se perdió el camión de agua sin convalación eso existe eso no existe 28 si son 28 no tiene que ver lo que sea no puede ser debido puede ser de lo que sea un permiso un permiso yo soy un tipo parcial soy amigo de high soy amigo de vídeo pero a mí no me gusta la maravita visto que yo cuando yo pierdo yo mismo digo págale vámonos de aquí porque yo digo yo soy de la persona que dijo que le ganen a la pasola mía no a la boca mía me ha ganado es una sola vez usted puede dejarme ver los flamen no 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 usted amigo mío usted amigo yo 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 soy amigo claro por eso yo es el ametero de 500 vale miren ustedes miren miren ustedes miren ellos lo mandan para atrás y no se viene para acá nada miren miren el monstruo como se está dando segundo porque el monstruo el monstruo ahí lo pone claro que no se viene para atrás y no se viene para atrás y no se viene para atrás y no se se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue bueno, se ve, se ve vino adelante creo vino adelante coño